Todavía siento mojado aquí. Sí, ¿por qué? Pásale de nuevo aquí, ve. Mira, ve. Porque si ahí pisan con tierra, se hace lodo. Esto está mojado. Aquí hay un... ¿España? ¿España? Oye. Oye. Ya, lo siento, lo siento. Ya, ponemos la maca. Dale comiendo. Oye, dale comiendo. Dale, de persona. Dale comiendo con esta. Si tienes una ropa. Carne. Ya, saca el trapo y exprímelo. Sácalo. Así como yo lo saqué dos veces. Sácalo. Te vas a caer ahí. Después de un trabajo, un rico descanso, ¿verdad? Sí, ya chambeé. Ya chambeaste. Ya chambeé por 20 centavos. Ya, en Ecuador se dice ya camellé. Ya camellé por 20 centavos. Por 20 centavos. ¿Qué hiciste por 20 centavos? Limpié la casa. Limpiaste el patio. Sí, limpié el patio y el puerto también. Ya camelló, mi hija. Ya camelló. Chambear, dicen en México. Tú no eres mexicana. Sí, pero yo no tengo chamba en Ecuador. Aquí en Ecuador la chamba es recolectar el reciclaje. Eso es chambear. Está chambeando, está recolectando reciclaje. No. Déjame ver qué hay. Ponte, 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 buen sabor. Qué buen sabor. ¿Qué hay, qué hay? No se ve. Y acá está el otro. Él no quiere chambear. Ya chambear yo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo limpié el patio. El patio, bueno. Ayer hiciste...